Pero espero que sepan que me preocupo mucho por ustedes. Y sé que usted... Contacto visual. Y sé que ustedes dos se preocupan mucho por el otro. Esto no suena para nada como yo. Solo continúa. Tú puedes. Y por eso creo que es importante establecer estos límites... de ahora en adelante. No mires. Ya te lo sabes. A ver. Sí, la política de la compañía es un fastidio. Sabes, es una idea loca. Pero ¿has considerado decir la verdad? ¿O te refieres a que ni siquiera pude entrar al TEC y el imbécil de mi papá trata de darme una lección? Me pagan tres dólares la hora y no tengo futuro. ¿Esa verdad? Oye, a las doce. Mierda. Voy allá. ¿Sabes qué? Me gustaría presentarle... a Cerebro. ¿Qué es esto exactamente? Una torre de radio sin armar única en su tipo que funciona con batería. Entonces, ¿es un radio de aficionado? El Cadillac de los radios de aficionados. Este bebé tiene una señal clara como el cristal a largas distancias. Desde el polo norte hasta el sur. Puedo hablar con mi novia donde quiera y cuando quiera. ¿Novia? Espera, ¿entonces se llama Susy?